Saliendo de la licorería con mi botella en la escena de la pico y unión Cuando pasa un riquillera con pistola por fuera apuntada porque me miran pelón Yo les dije que no soy de ninguna pero a veces no importa eso aquí en LA Si no en la calle loco es la jura y en este caso calle eso sigue vivo el rey Sigue el cuento camino por banión rumbo al apartamento y ahí viene la patrulla con el sargento puerco La chota por acá trae el gatillo suelto y botas de colito que aparecen en lo nuestro Con ganas de correr pero digo para qué me canso de volada luego me pega la sed Pistolas apuntadas a mi segunda vez con las manos en el aire pasando ridiculez Mándale su dedo a la ley de mi parte sobrevivir en la calle es un arte Solo Dios está pa' perdonarte el diablo y el fuerte están para quemarte Yo nunca dejo la calle esta mi sangre sea como sea a mi me vale madre Cuidado mi niña cuidado en la esquina la calle te mira la calle respira la calle la calle la que te quema Cuidado mi niña cuidado 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 cu Cuidado mi niño, cuidado en la esquina La calle te mira, la calle, la calle que te quema Te quita, te saca, te roba, te esquina, la noche y bebida Cuidado mi niño, cuidado en la esquina La calle te mira, la calle respira Cuidado mi niño, cuidado en la esquina La calle te mira, la calle, la calle respira